Y fue tan distinto a como lo supuse Fue tan grande que hasta el mismo sol se intimidó No era el momento, yo no te esperaba Y tú anunciabas tu llegar Salieron estrellas y no les hice caso Y entre risas me fue siendo esclava de tu voz Pero en ese último segundo Pasará algo fuera de este mundo Si te digo que yo hoy quiero Llevarte a la luna con un diablo beso Decir sin palabras todo lo que siento Haberte conocido desde que respiro Aunque solo sea una hora Y muero de cada parpadeo que me dan tus ojos Bellos color negros que estarán de acuerdo Con cada cariño así te llevo a la luna Aunque sea esa la primera vez Y cuando menos lo esperaba Y me encontraba sin salida Y apareciste y me cambiaste la vida Hoy quiero llevarte a la luna con un tierno beso Decir sin palabras todo lo que siento Haberte conocido desde que respiro Aunque sea esta la primera vez Te amo Te amo